suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con el comunicado oficial del Barça sobre la destitución de Xavi vamos a por ello pues bien este es el comunicado oficial del Barcelona sobre el cese de Xavi el presidente del FC Barcelona Jean Laporta ha comunicado este mediodía a Xavi Hernández que no continuará como entrenador del primer equipo la próxima temporada 2024-2025 el encuentro se ha producido en la ciudad esportiva Joan Gamper y han estado presentes el vicepresidente deportivo Rafa Justen el director deportivo Anderson Luinda Sousa Deco así como los asistentes de Xavi Hernández Oscar Hernández su hermano y Sergio Alegre el FC Barcelona quiere agradecer a Xavi su tarea como entrenador que se suma a una carrera inigualable como jugador y capitán del equipo y le desea toda la suerte del mundo a Xavi Hernández y dirigirá este domingo en Sevilla su último partido como técnico del primer equipo en los próximos días el FC Barcelona informará de la nueva estructura del primer equipo y ahora vamos con la carta íntegra de despedida de Xavi Hernández vamos a por ello queridos amigos el domingo terminará mi etapa en el banquillo del Barça nunca es fácil dejar el club de tu vida pero estoy muy orgulloso después de dos años y medio a la cabeza de un vestuario que ha sido como una segunda familia quiero dar las gracias a la afición por el apoyo y cariño que siempre han estado a mi lado y me han demostrado en todo momento el mismo amor que en mi etapa como futbolista desde el domingo seré un culemás en las gradas ya sea ahora en el estadio olímpico de Montjuic o en unos meses en el Camp Nou porque antes de ser jugador o entrenador soy fan del Barcelona y solo quiero lo mejor para el club de mi vida que siempre me tendrán en su disposición trabajé con un gran grupo de jugadores y un personal increíble y un personal increíble gracias a todos ellos hemos estado logrando los objetivos propuestos culminando el año pasado con una liga y una supercopa de España esta temporada las cosas no han salido como queríamos pero lo hemos dejado pasar y ha ayudado a crecer una nueva generación de jóvenes futbolistas de la masilla que inspiran a todos los fans del Barcelona muchas gracias a todos a los aficionados los jugadores el personal de empleados del club el presidente la junta directiva los directores deportivos los medios de comunicación y todos lo que he compartido el viaje durante estas dos temporadas y media le deseo lo mejor al club que tengo en mi corazón Vizca Barça el club que tengo en mi corazón y el que me voy sin perdonar ni un puto euro 15 millones a la muchaca y sabiendo que el Barça pues no está pasando por su mejor momento a nivel económico a mi la verdad es que no me sorprende lo mismo hizo como jugador se fue sin perdonar ni un euro por cierto que tanto criticamos al Madrid y a sus jugadores un señor que se llama Zidane se fue perdonando 6 millones como jugador al Madrid y 10 millones como antenador ese sí que es un hombre de club bueno hasta aquí más o menos todo normal a mi lo que me sorprende de verdad son los palmeros de Xavi que están de luto que parece que han perdido a un familiar cercano o sea yo no puedo entender a un culé que esté triste con el fichaje de Hansi Flick es que no puede ser culé una persona que está triste con la marcha de un entrenador que ha ganado un ceroplete y con el fichaje de un entrenador top el único que ha ganado el sextete junto con Pep Guardiola no puede ser culé es simplemente un palmero de Xavi y bueno analizando la carta de espía de Legarense es que es para flipar es para mear y no echar gota hemos ganado hemos ganado la liga y la supercopa de España habla en pasado y que pasa Ernesto Valverde no ha ganado dos ligas dos copas de Rey una supercopa de España y llevó el equipo hasta semifinal de Champions y lo hemos echado a los leones igual estos palmeros de Xavi lo han echado a los leones Okuman no ha ganado la copa de Rey con Mingueza y Gerard Pique Cojo y luego dice aunque esta temporada no ha sido lo esperado se jamás menciona el ceroplete lo evita hemos logrado afianzar a jóvenes de la cantera como si Ronald Koeman no lo hubiera hecho antes al que atacó duramente y le faltó respeto diciendo textualmente antes de venir a enterar el Barça vengo para recuperar el estilo como si el estilo de Koeman fuera una mierda ah por cierto tengo unos datos ¿sabéis cuánto dinero recaudó el Barça con la liga y la supercopa de España de Xavi entre los dos 55 millones de euros ¿y sabéis cuánto dinero costó Xavi al Barça? sin sumar el fichaje el sueldo el finiquito etcétera 460 millones de euros 180 millones de euros lo que nos han costado las humillaciones en Europa tres años seguidos más 280 millones en fichajes y que no se nos olvide que Xavi apostó por la Min Jamal solo por la lesión de Rafinha está más que claro que la liga del año pasado es la más cara en la historia del fútbol ahí lo dejo también quiero dejar claro que pese a que Xavi me ha decepcionado como entrenador le deseo lo mejor a él y a su familia y sobre todo no quiero ver los palmeros de Legarense y no me refiero a los pobres aficionados que tienen la venda sino a los listorros de esos periodistas que le han defendido solo por interés celebrar los triunfos de Hansi Flick y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante a nivel mundial acaba de asegurar que Xavi Hernández está a un paso de cerrar su fichaje por uno de los mejores clubes de Europa lleva negociando con este club toda esta semana desde que supo el lunes pasado por boca de nuestro press y cuando le visitó en el hospital que no va a continuar como entrenador del Barça la próxima temporada pero ahora viene lo bueno la misma fuente afirma que Xavi no se va a ir solo a entrenar a ese club sino que se llevará también con él a un crack del Barça ese club es nada más y nada menos atención que el Manchester United y el jugador que va a llevarse con el Xavi al Manchester United es nada más y nada menos que Frinky de Jong así que según esta fuente Xavi va a ser el sustituto de Ten Hag del Manchester United estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos